hola muy buenas señores estamos en un nuevo vídeo de esta gira olivana sport estamos aquí con juan de adra el propietario del 131 de rally que se preparó hace tiempo que ha adquirido este precioso sea el 124 11a 124 motor 1214 30 14 30 bueno se ha venido desde adra la verdad que si ha llegado hasta aquí es que va bien se le vendrá una empepinada se va a poner gordo 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 así que bueno este es el comienzo de lo que es el vídeo y como siempre digo señores seguimos trabajando bueno señores estamos ya trabajando en el carburador del del 6 a 124 de juan que está por aquí entonces bueno estamos mirando aquí lo que ya hemos hecho lo que es bueno lo que hemos hecho en el carburador agrandarlo porque bueno lo vamos a preparar y en principio va a llevar un motor mucho más grande y demás pero bueno para darle un poquito de vida vamos a preparar el carburador y está y me estoy encontrando una cosa muy curiosa que hemos desmontado el carburador y es verdad que está bueno nosotros todo esto lo vamos a desarmar pero tiene en lo que es la boya flotante el punzual o que es el que corta la gasolina lo tiene todo nuevo pero es que lo curioso que me encontraba es que la verdad que es un poquito raro pero el tornillo grande que se ve ahí que no bueno no lo puedo enfocar ese ese tornillo que se ve grande es donde va el chicle principal digamos de baja no que aquí debería llevar un chicle entre unos para un carburador estándar un 47 50 55 y para motores bien preparado un 70 que es lo que nosotros solemos poner que no vamos que les gusta el motor y bueno lo que le han puesto aquí es un tornillo normal vamos no sé por qué claro porque se les perdería lo que sea a lo mejor para salir del paso le han puesto un tornillo en vez de chicle de baja del primer cuerpo es imposible de esa manera sería casi imposible de de carburar si tenemos no tenemos un paso calibrado y bueno así que bueno vamos a coger de algún de algún carburador algún de carburador que tenga aquí que haya descartado pues lo cogeremos y lo pondremos y ya le daremos la medida para la carburación exacta bueno ya tenemos este el carburador que bueno el chicle que le faltaba que lo he cogido de los chicles que tengo aquí de los carburadores que descarto y bueno le habían puesto un tornillo esto va que es el chicle de baja entonces claro sin esto es casi imposible de que el coche se pueda sentir no se puede carburar no entonces bueno puesto hemos repasado las rocas y todos bueno señores hemos ya hemos regulado a 0 20 más 0 20 arrancarlo a ver ahora ya no tenemos que salpique el aceite y ya está bien bueno señores seguimos trabajando bueno ya se ha hecho de noche ya es bastante tarde ahora sí bueno estoy trabajando de noche os comento bueno juan se ha tenido que ir porque bueno le hemos dejado un coche se ha ido ya palmería ahora sí que me ha dejado el 24 para dejárselo mañana terminado y claro cómo se ha quedado la diferencia de lo que aceleraba antes a lo que acelera digamos ahora os comento ya de a tirar algunos datos para que le interese le hemos hecho el carburador está un 32 que lleva 20 20 de 23 25 y aparte de eso ya hemos puesto unos chicles adecuados a la nueva aspiración del motor os comento este motor no tiene nosotras preparado culata nada 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 está el motor como él lo compró creo que lo compró él en una parte donde en almería le llaman la curva creo que es un pueblo bueno un pueblo una ciudad lo compró en la curva y bueno la verdad que está bastante bien la verdad que el coche está muy muy bien pero bueno de motor le faltaba cariño le faltaba de hecho este coche yo lo conocí en la gesto almería de este año sino del anterior año pasado ahora no hace dos años y hablé con el dueño anterior que lo íbamos a reparar y demás bueno pues entonces la la expectativa de este coche en un futuro vamos a como ya sabéis juan dueño de este coche es el dueño de el 131 de rales a bar digamos el azul de almería entonces la idea es al 131 montarle un motor que estamos haciéndole vamos a empezar a hacerla ahora digamos es un motor que vamos a es un motor compresor motor turbo y va a sonar un motor bastante empebinado que va a contar los 250 caballos es y sobre 230 250 caballos más o menos la idea del proyecto y bueno entonces el motor que tiene que tener unos 170 aproximadamente caballos que tiene ahora mismo el 31 hecho lo vamos a poner en este con menos ruedas y demás para que sea un buen enlito bueno así que ahora mismo para que esto pueda funcionar eso ahora a un futuro cercano así que ahora por eso nos ha preparado de este motor para que va a dejar sin tocar solamente ya os digo son como mucho le podremos un encendió electrónico y un lo que es una buena puesta a punto como ahora ya te dejamos el carburador preparado y bueno nos quiero mostrar de noche me encanta probar los coches de noche porque fijaros no hay tráfico y ahora como suena ahora como suena esta tercera la verdad que va bastante bien, bastante bien para que solo tenga ya os digo tenga carburación una buena puesta a punto y bueno Va muy muy bien Había habido que pelea un poquito con el volante Y a medida que se va calentando va muy muy bien Y es un 14-38 cilindrada Solo con un carburador 1.000 olivares de Ford Una buena apuesta a punto Y mañana tenemos que hacerle también Lo que es una... Le vamos a ajustar un poquito más lo que son las válvulas Ya para que vaya fino, fino, fino Ya vamos a bajar un poquito la velocidad Y... La verdad que vamos muy muy bien Menciona bastante bien Así que, bueno señores, este video lo dejo aquí Lo mismo hago una segunda parte Con lo que le vamos a hacer mañana Así que ya... Bueno, otra cosa que les quiero comentar Mañana Juan nos trae 31, se lleva al 24 Y... Lo... Le vamos a cambiar la línea de escape al 31 Le vamos a poner unos filtros Y bueno, y pasarla en la ITV Así que bueno señores, para quien no me conozca Yo soy Jonathan desde el taller olivares Ford Un saludo, como siempre digo Que descanséis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!